Bueno, vamos a entrar al estadio de Aucas, listo para ver el partido entre el ídolo del Ecuador con el ídolo de Quito. Así que estamos apoyando aquí. Yo soy Neutral, quiero ver goles, aquí están mis amigos. Inicia el partido, inicia el potejo. Ahí está el equipo del Aucas, ahora sí nos vamos. Vuelve Barcelona, aquí en el ídolo número 8. Sí señores, la gente por acá, Pleno Sapa. El primero, el gol del equipo amarillo, gran jugada ahí en el sector. Prociencia de Aucas sigue alentando de todas maneras, ahí llega la primera. Señores, el loco, el loco, el loco. El loco lo pone allá arriba, se va al Barcelona, se va a tocar otra vez, ¡alolio! ¡El otro del loco! ¡El otro del loco, te lo ves el loco! ¡Porque eso! ¡El otro del Barcelona! ¡A toda la linchada! ¡Mira esa fiesta! ¡Hasta esta señora! ¡BARCELONA GO! ¡BARCELONA GO! ¡BARCELONA GO! ¡Otra vez el loco! ¡Se puede venir el descuento del auca! ¡Bien! ¡Gol del auca! ¡Gol del auca señores! ¡Gol del auca en una falla de Navarra en el equipo! ¡Y la defensa de Barcelona, ahí están los hinchas al auca! ¡Este señor! ¡Este es algo muy bueno! ¡No se le va a verte ganar tanto porque igual el auca va perdiendo! ¡Este descuento es importante para ponerle mucha más emoción! ¡Mucha más emoción! ¡Ahí está el primer tiempo en la fulminación! ¡El auca descuenta! ¡Gol del auca! ¡El rey de la fulminación! ¡Gol esta vez! ¡Y el auca se empata! ¡El auca se empata! ¡El auca se empata! El árbitro dice que por ésta cuestión Oxal... ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Laukas! ¡Gol de Laukas, señores! ¡Gol de Laukas! Acá la hinchada barcelonista está paralizada, no sabe qué decir. Ahí está otra vez nuestro señor de Laukas. ¡Gol de Laukas! Ahí está el marcador electrónico y aquí el Laukas empató. No pudo Barcelona hacer el gol y a 30 segundos el Laukas le empata. ¡Lo matan a ese jugador de Barcelona! ¡Gol de Laukas, gol de Laukas! ¡Gol de Laukas! ¡Gol de Laukas, señores! ¡Gol de Laukas! ¡Mira qué alegría! ¡Ya está respondido! ¿Y qué pasa con mi amigo? ¡Gol de Laukas! ¡Gol de Laukas! ¡Señores, Laukas acaba de brotar de unos 20 metros! ¡Tiro de afuera, Borrón no puede hacer nada! ¡Tres por dos! ¡Y aquí está aquí en el estadio Gonzalo Posa! ¡Laukas, no Barcelona! Otra vez se puede venir Barcelona y sería la última. ¡Se acaba el partido! ¡Señores, se acaba el partido! ¡Ha ganado en Laukas! ¡Ha ganado increíblemente! ¡El partido termina! ¡Ha ganado el equipo de Laukas después de que es por cero! ¡Viva el equipo de Barcelona! ¡Gracias a Luis Miguel que vino con nosotros también! ¡Se va contento, vino a apoyar a Laukas! Y por acá también vamos a ver un poquito la desazón de nuestro amigo que se va triste a Esmeralda después de ver caer a su equipo aquí en el Gonzalo Posa. ¡Va la comida barata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!